Y ya con esa te alcanza, con esa te alcanza. Perdón el nombre, hermano. Para el pollo y la cochinita. Aquí mi mamá hoy va a preparar pollo, ¿pollo qué? Pollo en pibil y cochinita pibil. Uno con carne de pollo, el otro con carne de puerto. Estamos en la tarde de Nochebuena, 24 de diciembre del 2021. Ya está el espagueti, ahí va. Ya está la salsa. Ya nomás puedo poner a hervir la comida. ¿Ves cómo queda? Rápido se cubre. Este es el puerco. ¿Cómo huele? Sí. Huele muy rico. Está sabroso. ¿Te falta sal? Un poquito. ¿Y esa leche es de olor? La urela nomás. La urela no, ¿no? Ya tiene la pimienta morida. Ajá. Listo. Un poquito de agua. Para encuadrar el vaso. Y por acá están poniendo la lumbre. A ver, señor. Todavía no lleva nada de lumbre. ¿Por qué no lo hacen más para acá, Fabi? El milagro de Navidad. Nos llegó el agua después de 10 días. Sin agua. Ahí está la coxinita pinta. Ahí va, ahí va. ¿Tiene el carabón abajo? Sí. Y ya llegó el Vítor. Saluda, papi. Muy paz para todos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿Y a qué llevan de fuera? No. ¿El chamaco? No lo sé. Bien, ahora siguiendo. Vamos a la noche con bravo que nos vamos para acá. Ah, vamos a la noche. Me debería irme a la piscina porque no no yo. No, 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 no. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. No, 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 no El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo